¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Tuvo que pasar medio año para que al fin le haga una crítica a esta cinta. Y bueno, la vi con bajas expectativas ya que solo esperaba más de lo mismo. Pero la cinta me dejó con ganas de más y en este video hablaré sobre las buenas sensaciones que me dejó Joujo Senki la película. La película funciona como una secuela de la serie anime. Ocurre exactamente después del final del anime. La mayor Tania de Gureshav intenta sobrevivir al mundo de guerras al cual fue enviada por el ser X. Sin embargo, las cosas se complican cuando Mary Sue, la hija de una de las víctimas de Tania, se convierte en una enemiga. Ahora Tania debe afrontar las consecuencias de sus acciones. Y tratar de parar la guerra de una vez para demostrarle al ser X que nunca necesitó su ayuda para sobrevivir. La película se empeña por destacar y diferenciarse mucho de la serie con varios aspectos. El rumbo de la historia es casi el mismo pero el desarrollo de personajes no. Los aliados de Tania por fin tienen más participación en esta cinta. Antes los veíamos en la serie en contados capítulos. Pero aquí aprendemos un poco más sobre ellos. A tal punto de no depender de sus versiones de Isekai Quartet para empatizar con ellos. La animación y la musicalización son las mismas que la serie. No hay nada que desprestigiarle. Me gustó mucho las batallas de esta película. Combinan muy bien el estilo 3D y 2D a tal punto de ser más recordables que las batallas vistas en la serie. Pero sin duda lo que más llama la atención de estas cintas son los villanos. Al fin vemos más a la federación la cual en la serie apenas y era mencionada o simplemente aparecía para ser humillada por Tania. Entendemos un poco más a la federación, a su estilo de vida y todo el peso de ella recaerá en Mary Sue, la villana. Ella busca venganza por la muerte de su padre y porque Tania usa su arma como premio por matarlo. Esos son motivos más que suficientes para que no solo empatices con Mary Sue, sino para que también la apoyes en su lucha. Similar a lo visto con Bushmaster en Luke Cage. También se nos muestra otra faceta de Tania. No es la misma que se vio en la serie, ni mucho menos en Isekai Quartet. Sigue siendo sádica pero también comprensiva con sus soldados. Aunque por momentos se la ve emocional pese a que juraba ser una persona netamente racional. No obstante, la película peca en tres cosas. La ausencia del ser X, el cual solo se rebajó a una simple aparición y un giro inesperado para Tania al final de la cinta. No me gustó que prescindieran del ser X sabiendo que él es el responsable de las tragedias de Tania. El segundo aspecto negativo es la duración de las batallas. La cinta tiene una duración suficiente para darnos una historia sin huecos argumentales o dudas que dejó la serie. Pero en cuanto a las batallas, como que les faltaron minutos. Sientes que pudo dar más en las batallas de esta película pero por alguna razón solo tenemos unos 10 minutos a lo mucho de peleas protagonizadas por Tania y Mary Sue. El último aspecto negativo es el hecho de no ahondar mucho en los giros del ser X. Sabemos que él siempre le complica las cosas a Tania. Cuando ella está acabando la guerra, el ser X hace algo para volver a iniciarla. Pero aquí simplemente pusieron la excusa de que Tania seguirá en la guerra por capricho de sus superiores. En la serie se llegaba a mencionar que el ser X sabía lo que hacía cuando Tania ganaba batallas. Pues siempre hacía que ella deje cabo suelto sin darse cuenta. Lo que solo hacía que el ser X disfrute de la desesperación de Tania por saber que pudo ganarle pero no lo hizo. En síntesis, la cinta de Joujo Senki mejoró aspectos que en el anime fallaron. Aplazaron más la historia de Tania de manera directa y firme. Aunque tuvo elementos que de lejos harán que Joujo Senki y la película se sienta vacía, su calificación es de 7. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video, así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!